La comunidad del barrio Visermosa con el pasar de los años se ha sentido marginada y olvidada por las administraciones, ya que su desarrollo ha sido muy lento, donde a la fecha son muchas las necesidades que aún afrontan, las cuales han sido aprovechadas para darle a conocer al secretario de infraestructura vial, el cual ha realizado una serie de recorridos por esa zona y esperan sea el inicio de las soluciones para ellos. Entre ellas están las calles que están demasiadamente dañadas, no tenemos cancha para que los muchachos se diviertan, no tenemos caseta, hay muchas necesidades en el barrio que esperamos a ver en qué nos pueden ayudar. Una de las mayores necesidades de esa comunidad es el fortalecimiento de la educación, aseguró la presidenta, la cual no se puede desarrollar por la falta de una edificación idónea para ello. De la educación, que la educación está un poco, y necesitamos que se acuerden de nosotros, que estamos supremamente abandonados por las calles, mírenla como están, están en mal estado las calles. Para esa comunidad es importante lo que ya se ha iniciado a desarrollar, como es la instalación del alcantarillado, sistema con el cual no contaban.